Bailando hasta el cielo fue el nombre de la actividad que cubricó en la Plaza de Deportes de Belén, todos vestidos de rojo, amigos, familia y farándula, así como algunos deportistas, en honor al coreógrafo Andrés Murillo, luego de su trágica muerte. Al ritmo de la música favorita del homenajeado, todos le recordaron. La gente no solo le da las palabras a uno de aliento, sino que están aquí presentes, mostrando que realmente lo querían. El apoyo de tanta gente, jamás nos esperamos recibir tanto, tanto apoyo. Les agradezco a todo el mundo que se ha puesto la mano en el corazón para ayudarnos, no solo para ese apoyo, para con el dolor que estamos viviendo, sino también como lo han visto en las redes sociales, que estamos pidiendo que se aproveche este espacio para de verdad hacer justicia. Su madre y familiares más cercanos agradecieron a Dios por la vida de un hombre que dejó huella, la organización por su parte quedó más que agradecida con la convocatoria. Desde el principio cuando nos enteramos de la noticia, inmediatamente lo único que nos conectamos fue alegría, amor, eso es lo que él nos transmitía y es lo que intentamos en este momento hacerle sentir a la gente. Sí, pues obviamente nuestros corazones solo Dios sabe cómo están, pero yo sé y estoy segura que esto es lo que él quisiera, esto es lo que él era, esto era lo que nos reflejara y en base a eso fue que se nos ocurrió celebrarlo, porque en realidad, como le repito, y a pesar del luto, yo creo que esto es una celebración en honor a él. David Chacón, uno de los amigos de Andrés Murillo, creó un perfil en Facebook que al día de hoy cuenta con más de 6.000 seguidores. La página busca justicia en el caso del coreógrafo nacional, así como crear conciencia sobre la muerte del bailarín. El Sol de Vilén y el Templo del Cantón fueron testigos del baile hasta el cielo. El Sol de Vilén y el Templo del Cantón fueron testigos del baile hasta el cielo.